¡Hola gente! ¿Cómo andamos? El otro día yo, Mr. Toto, andaba por la calle de mi barrio, My Street, My... Hasta que me tope con una sorpresa de que por donde yo vivo, ahora resulta que existe un bazar. Para aquellos que no sepan lo que es un bazar, pues básicamente es una tienda de los chinos, pero no está manejada por chinos necesariamente, puede ser por cualquier otra persona, eso es un bazar. Por lo que decidí entrar al lugar, y empecé a ver qué cosas me encontraba por ahí, hasta que me encontré con esto que están viendo en pantalla. Dos sets de construcción basados en Bumblebee y Optimus Prime. Me llamaron tanto la atención que decidí comprármelos, así que el día de hoy les haremos una review. Hoy presentamos Mr. Toto, compra dos legos chinos de Optimus y Bumblebee. Spoiler, sale mal. Bueno muchachos, ya llegamos de casa, y aquí podemos presenciar a los enemigos públicos 3 y 4. Vamos a empezar con esto. Ahí los tenemos. Como pueden notar, ambos sets promocionan más que nada en uno de ellos lo que parece ser una especie de jet, y el otro una especie de dron. Pero lo que me llamó la atención es que en una esquina de cada uno, y más bien del otro lado de la caja, vemos las modos vehículo y robot de Optimus Prime y Bumblebee, más concretamente del Babers, que por cierto, para hacer figuras bootleg no están nada mal, ¿eh? Yo me creo que fácilmente estuviera salido en Creo, o quizás salió en Creo, quién sabe. El modo vehículo de bici me recuerda un poquito a el Bumblebee de Creo que había hecho Hardware hace bastante tiempo. Y aquí abajo podemos ver varios otros modos de vehículos o naves o robots, con los cuales podemos hacer con las piezas que vienen aquí dentro. En el otro lado de las cajas podemos ver aquí los modos robot. La marca se llama Bajra Warrior. Algo que no entiendo de todo es esta parte que dice 8 en 2. Optimus Chariot de Optimus Warrior. No sé a qué se refiere con eso de 8 en 2. ¿Qué? ¿Que se pueden hacer dos cosas con esto? ¿O 8 en 2? No lo entiendo muy bien la verdad. Bueno, como podemos ver, aquí se llama Artillery Robot. Robot de Artillería, pues, el robotito está guapo, ¿eh? Me recuerda un poquito a Wally. Y del otro lado tenemos, pues, obviamente, un jet de gomate que dice Laser Fighter. Y en una esquina podemos ver lo que parece ser una especie de logo pirata de los Autobots. No sé. Bueno, va siendo hora de abrir a estos muchachos. Por cierto, algo que se me olvidó agregar es que parece ser que este Optimus es el número 4 y este Bombby es el número 8. O sea que hay más sets de este estilo. Vamos a ver. No pesa mucho, ¿eh? Me da un poco de miedo porque... Me da un poco de miedo porque el robot sí se ve que tiene varias piezas, bastantes, pero... Lo siento que esto pese demasiado, ¿eh? Cuidado ahí. Nos estafaron, ¿eh? Nos... Nos... Nos mintieron. Bueno, vamos a ver con... Con queso presita nos topamos el día de hoy. Eso, ¿eh? Ahí está. Ah, vamos a ver. Ojalá que sí vengan las suficientes piezas. Bueno. Veo. Mmm... Ah... Ah... Por esto no se arma un Optimus, muchachos, ¿no? Con eso no se arma. Aquí viene el instructivo. Como buen set de construcción... Este viene con stickers. Vaya que... Maravilla. Bueno, aquí estamos viendo el instructivo. Y bueno, aquí tenemos para hacer al robotito como tal. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente. Ocho en uno. Y lo que nos muestra es un instructivo para hacer las piernas de Optimus. Quiere decir... Que hay que comprar... Otro set... Idéntico a este... Para quizás armar al Optimus Prime. Y yo, lo siento, no planeo hacer semejante cosa. Ya... ¿Saben cuánto costó esto exactamente? 1500 colones. Me cobraron 3000 por los dos. Es bastante barato, sí. Pero no pienso gastar más en una figura bootleg. Pero a ver... No sé... No sé por qué siento que ya me olía que esto no iba a ser como esperaba. Hecho en China. Sí, eso... Eso tiene mucho sentido. Sigue adelante. No, gracias. No pienso seguir adelante con esa cosa jamás. Vamos a abrir esto a ver qué... Cómo nos va con esta cosa. Bueno, a ver... En teoría vendría siendo... ¿Cómo decirlo? El primer set de construcción que armamos aquí en el canal. Así que, oye... Pues... Nada mal para empezar, la verdad. Ok, creo que ya entendí cómo es más o menos esto. Aquí, como pueden ver, ya separé todas las piernas por colores para que se me haga más fácil. Pero, a ver, lo que entiendo de este producto... Este es solo uno de los ocho sets. En teoría tendrías que juntar los ocho sets para poder armar al Optimus Prime. En teoría. En teoría. Vuelvo y repito. Pero, si me lo preguntan, Mr. Toto, ¿vas a hacer eso? No. No, no lo haré un carajo. Primero, porque en el pasado donde yo estaba, si bien habían dos de cada uno de Bomberville y Optimus, los dos eran exactamente el mismo modelo. Y, segundo, no voy a ponerme a buscar los otros ocho sets solo para tener al Optimus Prime de los chinos, hermano. No, a ver. Primero, porque no sé dónde están. No sé cómo podría encontrarlos. Y, además, tiene un poco de sentido porque este set cuenta con dos ruedas. Mientras que este otro de aquí cuenta con las otras cuatro que faltarían para hacer el modo vehículo. Así que, sí. Muy probablemente, sí. Esto tendría que hacerse consiguiendo al resto de sets para poder armar al Optimus. Una decepción total. Pero, bueno, vamos a quedarnos con... Me acaban de enviar un mensaje. Impresionante. Vamos a comenzar con la construcción de este set maravilloso de Wall-E y de los chinos con skin de Optimus Prime de temporada. Yo qué sé. Y antes de empezar con esto, obviamente necesitaremos energía extra, muchachos. ¿Qué? ¿No te gusta fresco leche de chocolate? A mí sí me gusta, pendejo. Fresco leche de chocolate got. Cualquier otro. Z, Z, Z. Dios, qué puto martirio. Bueno, hablemos del resultado final. El robot Wall-E. La caja, por suerte, no miente en ese aspecto. Es un robot muy, muy, pero muy bonito. Pero, sí debo admitir una cosa. Y es que, no sé si es porque ya se me estoy volviendo viejo y hace tiempo que no armo un set de Legos. Pero, sí se me hizo un tanto complicada la construcción de esta figura. Más que nada, porque hay zonas del cuerpo las cuales o no están sostenidas por nada por la parte de abajo o ya de plano eran muy duras de colocar, como es el caso de la articulación de los ball joints y lo que vienen siendo las ruedas. Literalmente tuve que hacer esto fuera de cámara porque sí me costaba bastante tratar de meterlo sin tener que romper alguna pieza. Pero, como tal, sorprendentemente es un robotito bastante bonito. Eso sí, una cosa que me sorprende bastante es que los ball joints tienen una especie de articulación que solo permite colocarlos en ciertas poses. Es la primera vez que veo algo de este estilo en un set de construcción de este tipo de, bueno, pues, Legos. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que el robotito está bonito. Todo estaría bien. Yo no tendría ningún problema. Si no fuera, porque la puta empresa esta de Backtrack Warrior me vende un Optimus Prime y no esta puta mierda. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que los busque por internet y resulta que venden un pack con todas las piezas del Optimus y no por separado. ¡No! Ya ni modo. Y para comparaciones de tamaño, bueno, ya que estamos hablando de un set de construcción, pues, lo correcto es hacer comparativa de tamaño con otros sets de construcción. Aquí lo tenemos junto con una minifigura de Lego de Polyvacs, luego con un set de Lego Creator de 3 en 1, el cual es un automóvil, y con el set más grande de Lego que tengo, al menos que esté completo, un camión de bomberos de aeropuerto. Se nota que es un robotito bastante grande. Y también en cuanto a comparativa de tamaños, pues, aquí lo tenemos junto al queridísimo rojo, junto a el drift de los chinos, con el Ironhide de la República Popular de China, con un fresco leche, y este es Kevin. Claro, esta es la parte del video en la que, bueno, yo daría mi opinión final sobre esta cosa y me despediría de ustedes, pero este es el asunto. ¡Aún no terminamos! ¡Me quiero morir! ¡Compremos un set bootleg de Lego! ¡Vamos a divertirnos! ¡No lo vamos a pasar bien! ¡Sí! ¡No lo vamos a pasar muy bien! ¡Claro! Ah, no sé por qué no me sorprende. Muy bien. Aquí contamos nuevamente con stickers, por suerte aquí son mucho menos. Me gustan bastante, son una especie, no sé, de paneles, cosas de información, numeración de la nave, no sé, están tan bonitos. Aquí tenemos el instructivo con todas las instrucciones de cómo hacerlo. Bueno, pues si se lo preguntan a este muchacho, parece ser que conforma la parte de bombardeo de Bumblebee, no sé. Me imagino que las piezas irán a otro lado, ¿no? Y parece ser que él es las puertas también del modo vehículo. O sea, quieres decirme que aquí hay piezas que sobran y que no irán a ningún lado. Es que... ¿En qué momento decidí comprarme esta cosa? En serio. Última vez, ¿eh? Última vez que me compro un set de este estilo. Ah, fuera un set de Minecraft o algo. Y me dice, ah, mira, tengo el Steve de los chinos. Pero no, hoy me compro esta cosa. ¿Quién me tiene a mí? ¿Quién me tiene a mí? Eso, la bolsa de plástico. Más trucho. Bueno, a ver. En teoría, este va a ser más fácil porque no veo ball joints ni ruedas. Es solo montar piezas. Mira, mira. Aquí hay piezas de carro, ¿no? Esto... Bueno, esto es algo de Bumblebee, ¿no? Supongo. Esto es una parte de las ruedas o algo. Ah. Sorprendentemente, otra vez. Sobraron dos stickers por ahí. Y, a diferencia del set anterior, sobró una pieza. Supongo que es para meterme en el culo. Bueno, en cuanto a la construcción, este muchacho es mucho menos tediosa que la del otro que es Optimus Prime. Si bien hay problemas con lo que viene siendo la punta del vehículo barra nave barra avión, lo cierto es que cuando ya está completamente armado es bastante resistente o bastante estable, la verdad. Debido a que sobró una pieza, pues decidí ponérsela al frente, quién sabe, tal vez le sirva para cualquier cosa, no sé. En cuanto a comparativa de tamaños, aquí lo tenemos junto a la minifigura de Lego, junto al autodeportivo, junto al camión de bomberos de aeropuerto, junto con el drift de los chinos, el Ironhide de la República Popular, el queridísimo rojo, con el otro set de construcción de Optimus Prime. La verdad es que cuando se ven juntos, pues se nota que fueron hechos por la misma empresa, ¿no? Y por último, pero no menos importante, Kevin. En cuanto a conclusiones finales, podemos llegar a la conclusión de que son sets de construcción bastante bonitos, bastante cookies. La verdad es que en cuanto a la construcción como tal, este sí es un tanto más complicado, más que nada por las especies de los ball joints y lo que vienen siendo las ruedas, pero este, por todo lo contrario, es mucho más sencillo de construir. La verdad son buenos juguetes o disfrute para cualquier niño o cualquier persona que quiera pasar el rato. No sé, sí me decepcionó bastante el hecho de que no viniesen todas las piezas y que tenga que comprar ocho de estas cosas para poder tener un Optimus Prime y a un Bumblebee, pero no sé, dudo bastante que lo vaya a hacer. Y como tal, pues se vendría haciendo el video, muchachos. ¿Tú qué opinas, Kevin? Y como siempre, el momento, saludos. Si el video te gustó, por favor, dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que Backtrack Warriors me entregue un verdadero Optimus de Lego. So, I don't know what I'm doing here. Let me in. Let me in.